Después de las aguas termales y hervideros del río celeste, la quietud del agua se altera y violentamente viaja hacia abajo. La furia del líquido azulado hace estremecer las rocas provocando que la espuma tiña de blanco el lienzo azul. El ruido del vacío alerta adelante, una pequeña pendiente como sabiendo que le espera una violenta caída. Allí el agua formó una poza de azul intenso donde se arremolina y finalmente se lanza al espacio. Las celestes aguas del río forman una imponente catarata de 40 metros de altura. No hay palabras para describir esta maravilla. El gigante de agua celeste se impone entre la montaña. El camino de líquido celeste sigue recorriendo la zona, aproximadamente unos 25 kilómetros. Allí se abrazará con el río frío donde perderá para siempre su intenso color. Realmente los teñideros, las aguas termales y la catarata del río celeste son las últimas muestras de poder y grandeza del volcán Tenorio. Son sin lugar a dudas, una de las joyas que guarda celosamente en su cofre de tesoros nuestra querida Costa Rica. Gracias por ver el video.